El desierto de Atacama, en las cercanías de la ciudad costera de Iquique, al norte de Chile, exhibe montañas de ropa usada que ya se han vuelto parte del paisaje. Una tendencia altamente contaminante y dañina para la economía. Se estima que cada año ingresan a ese país 59 mil toneladas, especialmente de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. Y de esa cifra, un 20% termina en inmensos vertederos al aire libre. Nosotros estamos encargados de implementar una política nacional de residuos y que esto está establecido dentro del año 2018 a 2030, porque como Ministerio de Bienes Nacionales nosotros debemos hacernos cargo de la protección y la conservación del patrimonio fiscal. Chile es el primer importador de prendas de segunda mano de América Latina y en esta zona franca, según reportes locales, grupos organizados de bolivianos están dominando el lucrativo negocio de la reventa, desechando lo que les sirve e interesa e ingresando lo demás al mercado local. Se ha aumentado un 60% de incremento de ropa usada en los últimos siete años, de lo que se ingresaba 63 mil toneladas al año, ahora se ingresa 156 mil toneladas hasta el año pasado. Si bien tenemos nosotros, hay un decreto supremo, el 28761, que realmente restringe y prohíbe el ingreso de ropa usada, pero esto no se da cumplimiento, lamentablemente. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.